Recordemos que Fujimori gobernó con lealtad Colegios en todas partes, carreteras que unen Perú Comedores populares son sus obras que hablan por él Colegios por todas partes, carreteras que unen Perú Proyectos innumerables son sus obras que hablan por él Sus proyectos continuarán y es entonces cambiar el Perú Sus proyectos continuarán y es entonces cambiar el Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!